Noviembre 16 de 1968 José Revueltas, quien ayer habló en Ciudad Universitaria sobre la autogestión y la universidad crítica, fue detenido hoy hacia las 12 horas en su casa de Narvarte. Minutos antes, varios miembros del Consejo Nacional de Huelgas se habían reunido con el escritor. Por el momento, se ignora a dónde lo condujeron sus captores. El PAN considera el pronunciamiento de Fidel Velázquez contra el movimiento estudiantil como un llamado a la guerra civil. Llamar al enfrentamiento de padres contra hijos, de trabajadores contra estudiantes, de mexicanos contra mexicanos, es en estos momentos lo más necio que a nadie pudo habersele jamás ocurrido. Si la CTM es un simple instrumento político del gobierno, este queda gravemente comprometido si sanciona, aunque sea con su silencio, el desplante del líder. El PAN afirma también que no es la integridad del movimiento obrero la que peligra, sino este sistema político corrompido, de controles antidemocráticos y generador de injusticias, del cual Fidel es uno de los más gruesos ejemplos. Manuel González, jefe de la Diputación Panista, dijo González Sánchez, estudiante de medicina, fue asesinado a balazos por el policía Julio Martínez Jiménez. Cinco compañeros del joven de 19 años declararon que se aprestaban a hacer una pinta sobre una barba en la esquina de José Peón Contreras y Bolívar, cuando fueron sorprendidos por los tripulantes de una patrulla. Los seis estudiantes emprendieron la retirada. El conductor de la patrulla bajó del vehículo y los persiguió. Poco después, oyeron disparos y notaron que ya nadie iba tras ellos. Regresaron a la esquina mencionada y hallaron malherido a Luis. Lo llevaron con un médico que les dijo que ya había muerto. Se ignora si se procederá contra el homicida. En el Consejo Nacional de Huelga se comentó el discurso de Fidel Velázquez en estos términos. El CNH jamás recurrirá a la violencia. La actuación del cacique setemista es parte de la represión contra quienes luchan por la democracia. En la misma sesión del CNH se discutió la necesidad de reestructurar a este organismo. En la Escuela Vocacional Nº 6 se reiteró el apoyo al Consejo Nacional de Huelga. También se denunció que un grupo de estudiantes fue amenazado por directivos de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos en pistolados que dos veces agentes del servicio secreto detuvieron a brigadistas y decomisaron dinero y propaganda antes de liberarlos. 25 directores de escuela del Instituto Politécnico Nacional proclaman En la reciente exhortación hecha por el director general del Instituto Politécnico Nacional a los estudiantes concurren los pensamientos más justos en afinidad con el espíritu politécnico. Se anunció también el fallecimiento de Vicente Lombardo Toledano, creador y dirigente vitalicio del Partido Popular que más tarde llamó socialista, organizador con Fidel Velázquez de la CTM que luego abandonó, propulsor de una filosofía oficial en la UNAM de donde tuvo que salir derrotado por su maestro Antonio Caso, exdirector de la preparatoria, varias veces gobernador interino de Puebla, apoyador de la candidatura de Miguel Alemán a quien calificó de cachorro de la revolución, ex candidato a la presidencia contra Ruiz Cortines y Enríquez Guzmán, notable orador y autor de gran cantidad de escritos, marxista-leninista cuya ortodoxia lo ligó siempre al Partido del Estado Mexicano. Durante casi cuatro meses antes de morir, Lombardo Toledano se distinguió por impulsar la doctrina según la cual el movimiento estudiantil es instigado por la CIA y las oscuras fuerzas de la reacción que se aprovechan de la natural inquietud y la justa rebeldía de los jóvenes para acabar con lo que él llamó democracia e independencia en México. Que en paz descanse se dice hoy, 16 de noviembre de 1968. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and tongue?